Soy Esther, tengo 33 años y soy UX UI Designer. Previamente estudié, mis estudios son universitarios relacionados con la ciencia. Conocí Neoland porque previamente, antes de decidirme a estudiar diseño, lo que hice fue un estudio relacionado con las diferentes escuelas que había en España y Neoland estaba entre ellas, o sea que me habían hablado de otras, pero yo encontré Neoland. Pues me decidí a apuntarme a Neoland por la cercanía, o sea yo previamente a decidirme por ella, lo que hice fue contactar con los profesores, con el personal de Neoland y me permitieron poder apuntarme con ellos en una reunión e hizo decidirme por la cercanía principalmente y la amabilidad que tenía. Pues mis primeras semanas en Neoland fue bastante, tanto divertida como de sorpresa, aunque sabía dónde entraba porque ya, como he dicho antes, había hecho formaciones, la verdad es que es como dónde estoy, dónde me he metido, de verdad sirvo para esto, pero la experiencia fue estupenda, los compañeros y los profesores hicieron que fuese así. Actualmente estoy trabajando en Singular, en el equipo de Research, aunque tengo un perfil bastante mixto, podré trabajar en cualquier parte del producto, en el diseño de un producto digital, pero vengo de otra empresa en la que también me dieron la oportunidad de trabajar en ello, en donde tocaba más la parte técnica del diseño. Totalmente recomendaría Neoland, de hecho por eso estoy aquí, porque mi experiencia fue muy positiva, muy buena y el hecho sobre todo lo que más destacaría de la escuela es el acompañamiento durante y el después, e incluso el antes, que tiene que tener en cuenta principalmente que es esfuerzo y trabajo y sobre todo constancia de que si está haciendo este cambio, lo tiene que conseguir, pero tiene que trabajar para ello. Sí, totalmente, estoy súper contenta, no vuelvo para atrás, ni para coger impulso. El UX, UI tiene muchas salidas laborales, pero sí es verdad que con lo que yo me he encontrado es que a lo mejor para perfiles junior tienes que forzarte, pero con la constancia del trabajo que he dicho antes, lo vas a conseguir. El futuro del UX, UI lo veo bastante positivo, o sea, creo que va a haber muchísima salida laboral, igual que ahora ya lo hay, pero sí es verdad que hay que trabajar para conseguir esa oportunidad, pero bueno, con trabajo y constancia se consigue.